Diferencia entre calor y temperatura. Aquí al calor le llaman energía térmica. ¿Qué diferencia hay entre agua a cero grados y agua a cien grados de temperatura? La diferencia es la energía que tienen las moléculas de agua que están dentro. Cuando está el agua a cero grados, las moléculas están quietecitas, quietecitas. Ahora, cuando lo pones a cien grados, las moléculas están moviendo a una velocidad increíblemente grande. Y están golpeando unas con otras. Cuando tú metes la mano en el agua, lo que sientes es la energía que se llama energía cinética del movimiento de las partículas. Cuanto más temperatura tienes, más sientes el calor. Y lo que siente tu piel es el movimiento de las partículas. ¿Sí? Sí. Porque va a jugar. Cuando tú metes el agua fría, no notas nada. Notas frío. Porque no se están moviendo. Y cuando la vas calentando, empiezas a notar calor porque se están moviendo. Porque cuando te mueres te pones frío. Porque te coge el agua. Porque ya no se mueve. No se mueve. Estás muerto. Entonces, ¿qué diferencia entre la temperatura y el calor? Pues esto que tiene menos temperatura, tiene menos energía. ¿Vale? Y esto que tiene más temperatura, tiene más energía. La energía térmica es la capacidad que tiene un cuerpo de cambiar otro. Por ejemplo, si yo echo este agua en hielo, no pasa nada. Pero si echo este agua en hielo, ¿qué pasa? Se funde. Se funde. ¿Por qué? Porque la velocidad que tienen las partículas golpea las de hielo y las rompe. Y las vuelve líquidas. ¿Cómo están ellas? Hasta que se cansan y se quedan las dos a la misma temperatura. Digamos que unas le comunican el movimiento a las otras. ¿Qué es eso? Se empujan. Y ellos llegan. Se empujan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una bronca buena ahí. Hasta que le quedan todos igual, muriendo. ¿Y te pegan puñetados? Sí. Cuanto más caliente estén, más puñetados se le pegan. Escalas termométricas. Dice, la energía térmica es la energía que posee en el cuerpo debido al movimiento de las partículas. Y la temperatura es una magnitud física que indica ese grado de movimiento. Cuanto más rápido se muevan, más temperatura tiene. ¿Vale? Vale. Bueno. Escalas. Las escalas las veis, ¿no? Está la de toda la vida que usamos aquí, que es la Celsius, grados Celsius, Fahrenheit. Están los grados Fahrenheit y los Kelvin. Que yo creía que eran grados Kelvin y no. Es Kelvin nada más. Los grados centígrados se miden desde cero grados centígrados, que es la temperatura de congelación del agua hasta cien grados centígrados, que es la temperatura a la que, a la que, ¿qué? La energía térmica. La energía térmica. Muy bien. El agua hierve. Empieza a salir por mí. Luego están los Fahrenheit. No, no, no. Dice, que los grados Fahrenheit corresponden a los cero centígrados corresponden a 32 grados Fahrenheit. Porque a Fahrenheit le dio la gana. ¿A quién? Fahrenheit. No, no. Y los cien... Son 212. ¿Por qué? Porque yo no valgo. Y hay gente que lo usa. Por ejemplo, en Estados Unidos se usa, ¿vale? En Gran Bretaña. Tú ven esta... ¿Eh? ¿Qué? En Gran Bretaña, en Estados Unidos, te ponen... En Gran Bretaña, para eso la ponen Fahrenheit. En Estados Unidos yo veo la tele y pone centígrados y Fahrenheit. Además te ponen 200 Fahrenheit, aunque está 200 grados. O sea, a lo mejor 40. Se confunde. ¿Cómo se pasa de Celsius a Fahrenheit? Pues hay una formulita. Que dice que la temperatura en Fahrenheit es igual a 32 más 1,8 por la temperatura en grados centígrados. ¿Vale? Y si le doy la vuelta puedo decir que la temperatura en grados centígrados es... ¿Qué impresión? No, para pasar de centígrados a Fahrenheit. Y de Fahrenheit a centígrados es la temperatura en Fahrenheit menos 32 partido 1,2. Por ejemplo, ¿a qué temperatura podemos estar al mismo? A ver... A ver... ¿Cómo? 27. Sí, hombre, 27. Estaríamos muertos. ¿Cómo ponen? 10 grados centígrados. Pues Fahrenheit sería... 32 más 1,8 por 10, que es 18, más 32, 40 grados Fahrenheit. 10 grados centígrados son 40 Fahrenheit. Y si vas a Estados Unidos y lees 40 Fahrenheit sería 40 menos 32 partido de 1,8, que es 18 partido de 1,8, que es 10 grados centígrados. Fácil, fácil. Y luego está la chula, la de verdad, la de verdad, que es la temperatura absoluta. Hay una temperatura mínima, que es cuando las partículas de un cuerpo no se mueven en absoluto. Y esa temperatura mínima es menos 273 grados, perdón, 10 grados centígrados, que corresponde a 0 Kelvin. Entonces, los 273 Kelvin son 0 grados centígrados, y de ahí para arriba. Entonces, tú nunca vas a poder comprar una nevera de menos 300 grados. ¿Por qué? Porque no. Hay menos de 273, ahí es donde empieza. En el espacio, en donde no hay nada ni cerca de ninguna estrella ni nada, hay un poquitín, 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 más de menos, 263 grados centígrados. ¿Qué te pasa si eres un astronauta y te queda... se te rompe el traje? ¿Te mueres? ¿Te mueres? ¿Te mueres? Te queda... Te hielas. No da tiempo a que el gas se espalne y se reviente. Te queda helado. ¿Y no sientes nada? No. Si te queda helado. ¿Te mueres? ¿Te mueres? ¿Te conviertes en pano de hielo? No sé. No lo he muerto así. Sí, profe, pero si te... Yo creo que es tan rápido que no te enteras. Es lo que te congela. Yo creo que cuando te congela sigue funcionando tu cuerpo separado, pero cuando te descongela no te mueres. ¿Cómo que no? No, porque se forman cristales de los átomos y no... y la célula y te mueres. Es que en alguna serie... ¿Y te estás haciendo y te metí? No lo sé, tío. Es que en alguna serie... ¡Sácalos por la ventana! Y te queda helado. En alguna serie... Sí, pero es que la serie no son científicamente exactas. Dicen, le voy a coger... Dicen, voy a congelarme y para los tiempos futuros... Sí, pero esa es otra cosa, no es a mil doscientos setenta y seis. Es una temperatura baja que dice que te enlentece tu sistema y entonces a lo mejor va a estar lento que a lo mejor por pasar cien años, para ti ha pasado un día, dos días, diez días en tu cuerpo. Pero eso no está comprobado ni demostrado lo que se puede hacer. Sí, venga. Es una idea por si queremos mandar a gente al espacio. Pero es que tampoco, porque a lo menos vas a tardar cuarenta mil años en llegar a una estrella. O cuarenta mil años estás muerto. Lo que quieren hacer son naves donde la gente pueda vivir y reproducirse. ¿Al espacio? Claro. Lo estoy diciendo porque si estás congelado... No estás congelado. Tú vives, te mueres en la nave, tus hijos viven en la nave y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos son los que llegan. Y si te van todos para afuera por ahí. ¿Para qué? Para venirse. Porque te hagas a voluminar el país. Y yo, pero te aburre de estar en la Tierra y la tiras como una nave espacial pero muy grande. Es verdad. ¿Cómo te llevas la maquinita? ¿El que te llevas? ¿La maquinita? Te llevas con la maquinita ya... Te vas a tirar diez mil años con la maquinita. Sí, lo vamos. Yo me llevo el móvil y se capa de casa a trescientos anchos. Sí, claro. Pues... Ya se miran que eso es muy simplifico. La temperatura... ¿Qué hay? Que es un poquito más o menos doscientos al veintitrés. Son los restos de cuando explotó el universo, que es el Big Bang que explotó. ¿El Big Bang? Sí. Y todavía queda un pequeño resto de ondas que son las que hacen que la temperatura sea un poquito más alta. Pero un poquito. Esa no es energía. Esa no está atravesando ahora mismo. A mí, ahora mismo, me están atravesando millones de millones de partículas del Big Bang. ¿Y a mí? A aquellas mil. Pero no te enteras porque son tan chicas que te atraviesan. Tú eres hueco. Para ello. Para detectar la que lia la parte. ¿Cómo es el lío? ¿Pues como...? ¿A que todo el mundo le está atravesando ahora mismo cosas? ¿Atravesando de aquí a aquí? Sí, sí. Esas hay cosas. No se entera. Porque son tan pequeñas que no interaccionan con la materia normal. Es que realmente estamos casi todo hueco. O sea, es que tú te ves así, pero tú estás casi todo hueco. Porque los átomos, el protón, o sea, el núcleo es afín y los electrones son afín. Todo esto en medio está hueco. Estás casi todo hueco. Y cuando sogan tienen muy poca energía y afectan o no afectan mucho. No. No.